El Gobierno ordena la exhumación de Queipo de Llano. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha enviado una carta a la hermandad de la Macarena para la exhumación y posterior traslado de los restos de Queipo de Llano y Sierra y de Francisco Borquez Vecina. El Gobierno recuerda que esta petición es en cumplimiento con la nueva ley de memoria, ya que en el artículo 38,3 de la nueva norma establece que los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público distinto a un cementerio porque consideran que puede favorecer la realización de actos públicos de exaltación de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra o la dictadura.